La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín se aliaron con 130 empresas para combatir el sedentarismo y la mala alimentación. El objetivo es evitar enfermedades que puedan generar incapacidades y bajo rendimiento en las empresas. Además de crear buenas prácticas saludables, esperan que estas actividades se repliquen entre familiares y amigos. Téngalo en cuenta, es por su salud. Estar varias horas sentados al frente del computador, comer con el celular en la mano, fumar, exceso de trabajo, son acciones frecuentes en los sitios de trabajo. Para prevenir enfermedades e incapacidades, la Secretaría de Salud orientará a las empresas. Para este año tenemos 130 empresas aliadas, donde nosotros les brindamos materiales, les brindamos tecnología, les brindamos todo el tema de videos, musicales, para que ellos se ayuden. También les llevamos activaciones a las empresas. Poder generar unos hábitos, unos comportamientos que lleven a un mantenimiento de la salud de muy buena calidad y de un muy bienestar de la población. En los objetivos está combatir el sedentarismo y la mala alimentación. Estamos acostumbrados, o bueno, las nuevas tecnologías nos han llevado a que la gente permanezca mucho tiempo sentado en el computador. Y si no es sentado en el computador ya, aún comiendo son pegados del celular. En las casas todo el mundo es sentado pegado del celular. Entonces el sedentarismo es un problema delicado que tenemos. También la alimentación. No estamos acostumbrados a comer saludable. Si pensamos en la comida paisa, entonces inmediatamente pensamos en una serie de alimentos que probablemente no le caen bien como al organismo. Las universidades, gimnasios o empresas que están interesados en recibir las capacitaciones podrán solicitarlo en el Parque de la Vida. Gracias.